Amazing Mask, el asombroso luchador enmascarado Amazing Mask, Amazing Mask, es momento de luchar Él es Amazing, Él es Amazing Amazing Mask, Amazing Mask, luchador sin igual Él es Amazing, Él es Amazing Contra el Dr. Calaver, sindicato criminal Amazing Mask, Amazing Mask No lo comprendo, no recuerdo que tuviera tres brazos Y mis muchachos repasaron la silueta minuciosamente De haber notado algo extraño, me lo vi asincomunicado Un momento Aquí tengo una foto de la víctima Parece tener solo dos brazos Y si tuviera tres, lo disimula muy bien Todo esto es muy extraño, no alcanzo a comprender lo que ocurre Interesante Además, hemos advertido que más de diez personas han desaparecido en los últimos meses Y lo hicieron después de tomar unas copas en este antro Mmm, de Kiri ¿Los demás desaparecidos? ¿Tenían dos brazos? Pues, sí, claro Entonces, tal vez no se trata del mismo caso No sigue el mismo patrón Creo que estamos muy cerca de averiguarlo Sea quien sea el asesino, esta vez ha cometido un error Dígame ¿Venía muy a menudo por aquí el guardaespaldas del alcalde? Por aquí venir Mucha gente Claro Pero creo que no nos estamos entendiendo ¿Sabe diferenciar un cliente vivo de uno muerto? Mi no entender Claro, claro, claro Si no colabora Voy a tener que lastimarle ¿Qué diablos lleva Maestra de Kiri? Dos onzas de ron blanco ¡Ja, ja, ja! Un zumo de medio limón Una cucharadita de azúcar de caña Y... ¿Qué está sucediendo aquí? Santa Macumba Marimba Vaya, améis sin más que mi local ¡Qué honor! Sugar... Es todo un placer, mademísima Dígame, ¿ha venido por placer? Estoy de servicio Estamos investigando un asesinato ¿Un asesinato? En mi local No tenía ni idea Así es Y seguramente tenga que hacerle algunas preguntas, señorita Brown Por favor Llámeme Sugar Y sobre esas preguntas ¿Qué le parece si se las contesto mañana en una cena? Para dos ¡Que sea para tres! ¡Ja, ja, ja! Pues que sea para tres Será un placer, señorita Brown Estaremos mañana aquí a las 10 Con nuestras mejores galas Buenas noches ¡Maldito estúpido! ¿Cómo has podido dejar que tomaran esas muestras? No podemos permitir que a mí sin más descubra nuestro... ...ingrediente secreto Por lo menos no antes de que él mismo lo pruebe En su laboratorio especializado, Amazing Mask y Little Boy siguen con la exhaustiva investigación Dando lugar a un hallazgo de significativas magnitudes Sin duda alguna En ese vaso se ubica una sustancia psicotrópica confeccionada a base de materiales tales como... ...cuerno de cabra, cúrcuma, huesos de pollo y tetradotoxina ¡Bah! ¿Pero qué clase de cócteles sirven en ese lugar? No se trata de un simple cóctel, Little Boy La tetradotoxina es un peligroso veneno que se extrae del pez globo Todos ellos son materiales que se usan en ritos y liturgias de la cultura haitiana El vudú ¡Sentos lagartos! ¡Ah! ¡Vudú! Se trata de la denominada droga ensambe Los bokor, malvados sacerdotes del vudú La usaban para convertir a quienes la tomaban en los... ...ensambes Esclavos que privados de voluntad propia Trabajaban sin descanso en los molinos de caña de azúcar 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 ¡Cuidado, Baby! ¡Es momento de luchar! ¡Tú! ¡Baten todo bien! ¡Cuidado, Little Boy! ¡Oh, soltadme, malditos bastardos! ¡Despierta, Little Boy! ¡Despierta! ¡Little Boy! ¡Suscríbete! ¡Infoux! Gracias por ver el video.